Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo único, magnífico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Viene Titán de la Siva Matando canna de tolotea Viene Titán de la Siva Matando canna de tolotea Matando canna de tolotea Notifico, mayro 신 notifico Chimpea Viene Titán